No sé qué pasó. Esto es una locura. Esto es una atrapa, no tengo que ir a la... ¡Rápido! ¡No! Chicos, no sé dónde estoy. Estaba en el río con Mari. Desapareció. ¡Rama! ¡Ramita! ¡Ramita, está bien! ¿Qué me pasó? ¡No maten a mi hijo! Vamos a pasar a la siguiente fase. Y no me digan que es peligroso. ¡Vamos a la siguiente fase. Esto es interesante ¡Alto ahí! No me hagas nada, por favor Por favor, no me hagas nada